¿Estás preparada para el día de hoy? No sé. A ver, no vamos a hacer preguntas. Y si alguien se rehúsa a responder, pastelazo. No, no, pero esto no vas a ir solo. Esto va... Joder. Uy, ok, ok. ¿Crees? No, un poco de... No, no, no quiero ir a los podcast, boludo, de la nada. Y nada, o sea, le hacemos preguntas y el que no quiere responder, pastelazo. Bueno, empezamos. ¿Es verdad que dormís de cucharita con masa? No, no es verdad. Tenemos cuartos separados. Ah, ok. ¿Con quién fue tu último beso? No, hombre. No, Bruno. ¿Bruno? Sí. Es que vos, boludo, no hay que... ¿Alguna vez lo hiciste en tu auto? Sí, sé qué. Sí, a ver en tu auto. Sí. Ok. ¿Tu posición sexual favorita? ¿Y siendo sincera? En cuatro. Ok. Y te... Una que te compromete... ¿Te gusta? Que compromete a mí en cuatro. Tipo, yo en cuatro y la otra persona... ¿Qué famoso te chamulló o te chamullaste alguna vez? No, 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 no. ¿Tartazo? No, 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 hijo de puta. No. Bueno, contrata a tres. Para, para, para. Para, para, para. Para, no te va a pegar fuerte. Para, para, no te muevas. No, no, no. Para, boludo. Para. Para. No. Cada vez que tardes le voy a agregar más. No, bueno, bueno, bueno. Para. Sí. Me tengo que preparar mentalmente, boluda. Bueno. ¡Aaah! Tres, dos, uno. ¡Qué apuntadete! ¡La concha de tu madre! ¡Aaah! Nombre de con quién gasté en el auto. Eh... Nombre y apellido, obvio. No sé si da. O sea, por la otra persona. ¿Me entendés? Ok. ¿Dónde está la crema? O sea, fue con tortita. Dale, boludo. Dale. Ay, no puedo. No puedo. ¿Dónde está la cuello? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Por qué la chupás así? ¿Vos garchaste en el auto? Sí. ¿En tu auto? En mi auto no. Es el auto de un chico. Claro. Preguntan si chapamos fuera de cámara. ¿Lo preguntan a mí? Sí, te lo preguntan a vos. Sí. Bueno. ¿Nombre de la persona que archaste en un auto? Mi ex. Nombre y apellido. Chá, Nico. Pérez. Máximo de polvos en un día. Sí, nada más que nunca me los puse. Quería que... O sea, en un día entero que estás con una persona... Claro. No sé, más de seis, siete. ¡Siete! O sea, pero estás todo el día tomando... Es un montón igual. Estás pensándote acostar a hacer esto, lo otro, la mañana... Ah, bueno. Pero en un lapso de un todo un día. Claro. Más de una noche. Claro. ¿Ultima vez que cogiste? No me acuerdo. Había sido su montón. Creo que el sábado. ¿Qué fue lo que menos te gustó de tu última relación? La familia de otra persona. Nombre del chico de tu última vez sexual. Se llamaba Bruno. Ok. Último chat de Insta. Mostrar. ¿El último chat de Insta? ¿El principal? Bicam Jim. Mirá, veis. Acá tengo una secuencia. A ver. Tenés que contar la secuencia de la teta con una persona que empieza con R. Con detalles. No, es una hija de puta. Y nombre. No, no, no. No, no. No, sos una hija de puta, boludo. ¿Contános la secuencia? Te llamamos todo el tiempo acá. Te escuchamos. Con nombre también de la persona. ¿Quién usaba la persona con R? Yo estaba tipo... Pensamos por el nombre. Persona con R, desbloquearnos el personaje. El apodo es R, pero no se llama así. Ah, ¿cómo es el apodo? Ronca. Ronca, ok. Ok. ¿Rantar? Estaba me echapando y era nada tipo el chabón como que... No sé, me quiere agarrar una teta. Y tipo... Me agarra tipo pinza, ¿entendés? Como que el chabón para mí me quería sacar la teta. No sé qué quería hacer, boludo. Tipo, era nada como poner... Esta es mi teta, ¿no? Ponerle. Sí, esta es tu teta. Y tipo, era nada el chabón en vez de agarrar bien una teta, la agarrada tipo así, ¿entienden? ¿Tocá, tocá, tocá? Como que no sabía agarrarla, ¿entendés? Y yo tipo, ok. Esa es la secuencia y me da mucha vergüenza. Ah, no fue para tanto. No, sí, porque... ¿Pasó algo con la chica de Boston? No. ¿No? ¿Por qué cortaste con todo a tu ex? Con detalles. ¿Quién te preguntó eso? Una amiga. ¿Por qué era muy cornuda? No sé, detalles, no puedo decir detalles, boludo. Es dijo con detalles. Me cagó tipo más de diez veces. ¿Diez? Más de diez. ¿Te fue infiel tu ex? ¿Mi ex ex o mi última relación? O sea, mi ex, ex de un pasado, sí. No sé, que yo sepa, en mi última relación, no. ¿Digüentes si alguna vez espió a algún ex mientras estaba en su casa? Es que es una pelotudez, boludo. Era nada, tipo, el chaval vivía en un barrio. Yo me puse, tipo, en un pilar. ¿Viste los pilares? Ah, eso es re tóxica. ¿Le espiaste? Boludo, estaba con otra mina, me parece. No sé, no me acuerdo, la verdad. ¿Cómo llegaste a espiarlo? No me acuerdo, boludo. Amar tú, no me acuerdo de lo que estás diciendo. Dale, dale, dale. ¿Cómo no te vas a acordar? Dice que estuvimos todo el día hasta la noche. ¿Qué? ¿Fuiste con tu amiga espiándolo? Viéndolo por la ventana. Ah, no, ¿qué? Claro, Chabón me decía, tipo, que se dormía como por tres días seguidos y yo le creía. Entonces, no, decía, que no le creí, entonces me fui a fijarme si estaba dormido. ¿Qué hiciste con Violeta? ¿O fueron solo besos? Fueron solo besos, sí. Me están diciendo el otro día, cuando nos llevamos juntos, que qué pasó, que alguien te llamaba. No, el primer día que estribuíamos juntos, recibí varios llamados. ¿Pero quién? Una persona, no, te dice quién. Sí. Bueno, sí, de mi ex, que nos estaba yendo y nada. Y nada, me llamó varias veces. ¿Qué? Es mi Uber. ¿Quién fue la persona que más te hizo sufrir? O sea, Twitch. O sea, con las cosas más sufrí en mi vida fue con Twitch cuando me bañaron. No, 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 ¿quién fue la persona que más te hizo sufrir? Ya fue eso, o sea, lo único Twitch. No, bueno, supongo que mi primera ex de mi primera relación, o sea, yo sufrí mucho, pero porque no entendía el amor y era mi primera relación y yo estaba reenganchada. O sea, ahora lo miro y digo, eh, era un pelotudo. Pero en ese momento había sufrido, por así decirlo. ¿En qué sentís que te destacás con la cámara? Eh, ¿qué? Nada, no quiero otro tortazo. De verdad, chicos, nada. Esos son tortas. ¡La coche! ¿Qué? ¿Qué pasó con Oki? ¿Con Oki? ¿Eh? No. Dejamos de ser amigos. Acá te preguntan, ¿cuál fue el chico, el pide más chico con el que se metió nombre, apellido y edad? ¿Apellido? No me acuerdo tu apellido. ¿Te consideras una persona rencorosa? Sí, pero no. O sea, ahora me consideras una persona rencorosa que se va a vengar haciéndote lo mismo, sino una persona rencorosa. Soy un poco rencorosa en el sentido de, ah, bueno, listo, vos fallaste todavía. Ahora yo te voy a devolver estando en mi mejor versión, ¿entendés? Que te quieras morir. Uno pone, me dice, ¿qué se tocó una teta? ¿Te ponderías de novia con Bruno? No. ¿Me pones o sí? ¿Crees que Sol es igual que todas las demás? Sí. ¿Nombre de tu mejor polvo? ¿Con nombre y apellido? Se llama Santos. ¿Santos? Sí. ¿Nombre y apellido de tu mejor polvo? ¿De mejor polvo? O sea, nunca hubo una persona que dije como mi mejor polvo, ¿entendés? Claro. O sea, de todas las personas con las que estuve, o sea, fueron buenos, pero como siempre me pareció, no sé, como nunca hubo alguien como que presentó el residuo como mi mejor polvo. O sea, porque no se ven así rápido lo que dicen. Tendrás que analizar polvo por polvo. ¿Qué? ¡Vale! Tendrás que analizar polvo por polvo. Tendrás que analizar 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 polvo. ¡Gracias!